Y yo pusí Sony, Telefunken, Gründin, Thompson, Philips En el año de los nadadores, cada vez que iba a mi casa, mi mujer se la hacía el chichi agua Y ahora cuando quiero hacer el amor, yo no sé lo que le pasa, que no para de pensar en comparsa, 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 comparsa Vamos que me he tenido que volver malo, malo, malo Mi mujer Manoli, es carnavalera, y haciendo el amor es cuando se encuentre más comparsa Anoche me lío, florito al oído, hago una caricia con la dulzura de bienvenido Y con la caricia, ya se fue a mi mano Y me dijo, y yo dame la caña como Juan Carlos Yo me volví más jara y disfruté igual que un enano Y le hice a mi mujer, el de los gitano Pero no llegaba el clima y por eso, tío, usa la mano Y dame con toda tu fuerza, a mí me gritó Manoli Y le di con tanta fuerza que dijo ella ¡Ore, Pacoli! 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 ¡Ore, Pacoli!